Durante la temporada de calor, los servicios de salud reportan un incremento considerable en los casos de diarrea y deshidratación en los grupos vulnerables de la población. Así lo dio a conocer Lucía del Refugio Veina, jefa del Departamento de Epidemiología. Bueno, van en aumento según las semanas epidemiológicas, según cómo va entrando el calor. Usted ya dijo, ya hay calor en este tiempo, sí hay, pero todavía tenemos todo el rezago del invierno, todavía nos faltan frentes fríos. No debemos descuidar esa parte, pero entonces, hemos tenido 1.600 casos por semana de enfermedades diarréicas, en esta semana 1.800 casos, que equivale un 10% más a la semana anterior de la que se reportó. Y paulatinamente suben, es una curva epidémica, queda así, es como un cerrito así, siempre, en cada año, eso es lo que sucede. Por tal motivo, se han emitido los signos de alerta que debe tener en cuenta la población, para detectar de manera pronta cualquier caso de deshidratación severa y acudir al médico a la brevedad. Bueno, primero tener la enfermedad diarréica, que haya evacuación diarréica, más de tres evacuaciones en el día, dependiendo de cada persona, hay personas que, o niños que están evacuando dos veces al día y es normal. Llantos sin lágrimas, saliva espesa, boca seca, en los muy pequeñitos, el que se le hunde aquí en la mollerita, ¿verdad? Es muy importante. La irritabilidad. Cuando ya están más graves, es el que no quieran comer o beber, probablemente, ¿sí? Entonces, la irritabilidad, que se vean más mal. Entonces, otro signo es que haya fiebre o que haya evacuaciones con sangre. Y deben demandar urgentemente la atención. La recomendación generalizada es cuidar la higiene, sobre todo de lavado de manos, y la correcta hidratación para los grupos vulnerables, como son los niños de menos de 5 años y adultos mayores de 60. La prevención es lo más importante, está en nuestras manos, lavarnos las manos frecuentemente, el 70% de enfermedades diarréicas disminuye, no se presenta, si lo hacemos. Hay que evitar que haya moscas en el hogar, en el sentido de tener en un momento dado mosquiteros o alguna forma para que no entren tantos de estos, fauna nociva, transmisora de enfermedades. Y sobre todo, eso en ese sentido. Y una persona enferma, pues hidratar, hidratar, hidratar y estar vigilando los signos de gravedad. Con información de Franco Elizondo e imágenes de Miguel Correa, Sistema Informativo CISART.